Música Estimados televidentes, les invito a disfrutar del programa Maravillas y Misterios de la Creación. Mi nombre es Gerald Freemmeister. Después de haber estudiado someramente el desarrollo embriológico de las plantas a partir de una semilla, algo que es bastante complejo y maravilloso, en esta ocasión haremos lo mismo, observando lo que sucede en los animales. Creo que un estudio del desarrollo de los insectos puede ser más fácil de entender, puesto que somos muchos los que alguna vez hemos observado etapas de su desarrollo sin siquiera percatarnos de qué se trata. Así como en las plantas, el desarrollo comienza con lo que se llama huevo, que no es otra cosa que una célula resultante de la unión del gameto masculino y femenino en la reproducción sexual de las plantas y los animales, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Estoy hablando muy difícil? Más fácil de entender, creo que, es decir, que el óvulo, que es la célula sexual femenina, y el espermatozoide, la célula masculina, se unen y forman un huevo. Corales, erizos de mar, cangrejos, jaivas, estrellas de mar, insectos, caracoles, lombrices de tierra, sapos, culebras, lagartos, cocodrilos, aves y aún mamíferos como el ornitorrinco ponen huevos. Poner huevos significa que esos huevos son producidos en el interior del cuerpo y salen al exterior para su desarrollo. Estos animales son llamados ovíparos. Sin embargo, hay huevos que se desarrollan en el interior del cuerpo materno, como es el caso de casi todos los mamíferos. En este caso se habla de animales vivíparos. Los huevos vienen en formas, tamaños y colores diferentes. Pueden ser esféricos, ovales, alargados y aún con la forma de un barril o disco. El huevo más pequeño es el del colibrí y el más grande es el del avestruz. El color varía, así como la cubierta o cáscara, que no siempre es lisa, pues existen espinas o irregularidades diversas. Una gallina generalmente pone un huevo por día, pero hay animales como los insectos, los peces, los sapos, que colocan cientos o miles. Las variables son múltiples, las cuales dependen del grupo de los animales que se estudie. Y aún dentro de un mismo grupo general existen muchas diferencias. Un albatros, un pingüino, el kiwi, ponen un solo huevo. Los colibríes ponen dos. Las abecillas cantoras y otras colocan dos, tres o cuatro. Y nada más. Una gallina, un pato, un avestruz, ponen alrededor de una docena de huevos. Sin embargo, se encuentran nidos de avestruz con mayor número. La razón es que ellos provienen de dos o más hembras. En algunos casos, si por alguna razón se pierde el huevo, no vuelven a colocar huevo, sino hasta el siguiente año. Si a una gallina o a un pato se le va quitando los huevos del nido, siguen poniendo más, llegando a poner casi un año entero. Es sabido que a medida que se acerca el invierno, las aves de corral dejan de poner huevos y reinician su puesta en la primavera. Y en los criaderos mantienen a las aves con luz día y noche, porque la luz estimula el desarrollo de los huevos. La mayoría de las aves hacen nidos para poner sus huevos a empollar, es decir, calentarlos para que se inicie el desarrollo. Pueden hacerlo en las ramas de árboles y arbustos, como es el caso de numerosos pajarillos, o dentro de un tronco hueco, como es el caso de los pájaros carpinteros, aún entre las piedras o las malezas, y como sucede con los cormoranes en los estrechos bordes de los acantilados a orillas del mar, siempre donde el instinto les impulse hacerlo. Cada especie hace su nido con características propias. Las formas, tamaños y materiales utilizados son muy variados. Algunas los hacen de pasto u hojas, entrelazados o cubiertos con plumas. Otros lo hacen de barro, como es el caso de los flamencos, de algunas golondrinas y de los horneros. Y algunas construyen nidos colgando de los árboles, utilizando hojas de pasto que van anudadas, una obra artística de ingeniería de primer nivel. ¿Podrían explicarme ustedes dónde aprendieron a hacerlo? ¿Quién fue su maestro? El azar nunca, menos la evolución. Hay unas 80 aves que ponen sus huevos en nidos de otras aves. Se las llama aves parásitas. En Europa, llamado Viejo Mundo, el cuclillo es famoso como ave parásita. Y en América, o Nuevo Mundo, es el bollero. Se lo ve rodeando a los vacunos que pastan en los campos. El macho es de un color negro brillante y la hembra de un negro sucio o pardo. Hay otras aves que no hacen nido alguno. Colocan el huevo sobre una depresión en el suelo, como es el caso de las chotacabras. Una ave del mismo grupo que las chotacabras pone su único huevo en una rama de árbol, donde lo equilibra a la perfección. Es casi increíble verlo. Debemos hacer presente que los huevos son como las semillas de las plantas que tienen suficiente alimento almacenado para que el proceso biológico se inicie. Aparezcan las raíces, hojas y ramas que fabricarán su alimento. La incubación de un huevo de gallina tarda 21 días. En otras aves el periodo puede ser tan corto como 11 días y tan largo como 80 días, como es el caso del kiwi. En otros grupos de animales la puesta de huevos varía mucho. Los insectos pegan sus huevos en hojas y ramas y la incubación la realiza el ambiente físico. En peces y anfibios los vacían en aguas quietas. Las tortugas los entierran en la arena o bajo tierra, donde el calor del sol sobre la arena les da la temperatura adecuada para la incubación. Los cocodrilos hacen nidos a orillas de los ríos, utilizando hojas y otros restos vegetales. Sin embargo, en el caso de los mamíferos y el hombre, el huevo se desarrolla en el útero de la hembra, donde recibirá alimento durante todo el proceso de desarrollo embriológico. En los insectos, el desarrollo embriológico es conocido como metamorfosis, que no es otra cosa que cambios que experimentan durante su desarrollo desde huevo a adulto. Cambian en la forma, en sus estructuras, en sus funciones. Algunos insectos tienen un desarrollo en el cual del huevo nace una ninfa, que al crecer aumenta el tamaño, pero no varía su forma. A medida que crece, debe mudar su esqueleto externo para dar lugar a una ninfa más grande. Después de varias mudas, llega al estado adulto capaz de reproducirse y continuar el ciclo de vida. Tal es el caso de los áfidos, pequeños insectos de cuerpo blando que se alimentan de la savia de los brotes nuevos de las plantas. Los jardineros saben muy bien que las rosas son atacadas por ellos. En otros insectos, las ninfas viven en ambientes distintos a los de los adultos y son distintas a ellos. Son acuáticas y respiran por branquias. Es el caso de las libélulas. Ustedes habrán notado que las libélulas se encuentran siempre donde hay aguas, sea en ríos, lagunas o lagos. Pero las ninfas se han desarrollado en el agua. Un tercer grupo con desarrollo de ninfas es el de las langostas, en la que tanto las ninfas y adultos viven en el mismo ambiente. Es lo que sucede con las langostas, los palotes, los grillos, las cucarachas, los chinches. Las principales diferencias entre ninfas y adultos son en el tamaño, proporciones del cuerpo, desarrollo de los ocelos y a veces de otras estructuras. Un cuarto grupo de insectos tienen lo que se llama metamorfosis completa, puesto que pasan de huevo a adulto por estados diferentes, en que generalmente el huevo da origen a una larva u oruga que después de crecer se transforma en lo que da a llamarse pupa o crisálida. En el estado de oruga come y come, crece y crece, pero como pupa queda inactiva. Aparentemente, pero en su interior sufre grandes transformaciones. Las alas se desarrollan. En muchos insectos, la pupa permanece como tal durante el invierno. Llegando la primavera, se transforma en adulto alado. Un 80% de los insectos posee metamorfosis completa. Este es el caso de las mariposas y polillas, de los escarabajos, de las moscas, abejas y otros. Cuando viví en Jamaica, en un árbol encorché orugas que llevé a casa. Las alimenté con sus hojas hasta que se transformaron en pupas. Doce días después, nacieron las mariposas bien formadas. Fue fascinante ver cómo estiraban sus alas, haciendo entrar aire por las venas de las alas. Los científicos han descubierto que la metamorfosis es controlada por hormonas producidas por órganos especiales, que hacen que células mueran, que otras se produzcan o se transformen para que realicen funciones específicas. Y no vamos a complicarles más la vida, pues aún aquí hay excepciones, con insectos que tienen una mezcla de metamorfosis completa e incompleta. Sin embargo, de lo dicho, podemos darnos cuenta que la variada naturaleza es compleja, pero posee orden, reglas y leyes establecidas. El desarrollo en el agua, en la tierra, en la arena de las playas del mar, dentro del tronco de un árbol o en sus ramas y hojas, no ocurre por casualidad. Cada vez que observo los animales, me admiro al ver que cada animal sabe lo que debe hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Eso está planificado en su ADN con sus genes que dirigen sus acciones. Es algo misterioso, no lo entendemos. Está más allá de nuestras capacidades. Nosotros los humanos, así como los insectos, realizamos actos automáticamente, sin haberlo pensado, aunque a diferencia de ellos, son muchas las acciones nuestras muy bien pensadas. En esto tenemos un gran privilegio que nos distingue de los animales. Si tengo que elegir entre creer que la naturaleza se originó por casualidad, que ha evolucionado y sigue evolucionando, y que alguien con cualidades mayores que todos los hombres juntos puedan exhibir, no vacilo en decir que tenemos un maravilloso creador. Sí, la naturaleza y en este caso el desarrollo de los insectos es tan perfecto, es tan bien planificado, que nosotros podemos ver la mano de un planificador, de alguien con sabiduría infinita, que lo planeó para que cuando funcionara, lo hiciera en el momento preciso y como debe ser. ¡Gracias!